Reflexiones para el alma, déjalo ir. Cualquier cosa que regresa, duele. Tony Morrison, Beloved. Si sigues arreglándote y peleándote con la misma persona, lo más probable es que vayas a terminar herido. La gente se une en una relación para aprender. Una vez que hayas aprendido tu lección, es tiempo de seguir adelante. Aprende la lección de la última vez y avanza hacia algo nuevo. Si insistes en beber de la misma copa usada, al final te vas a emborrachar. Puedes hacer las mismas cosas de siempre de tantas formas diferentes que llegas a no tener idea de lo que estás haciendo. ¿De cuántas formas diferentes puedes llorar? ¿De cuántas formas diferentes puedes sentir dolor? ¿De cuántas maneras diferentes puedes convencerte de que tú puedes hacer que esto funcione? Cuando una relación se termina, debes aprender a soltarla. No importa cuánto ames a la otra persona o cuánto temor tengas de que nunca amarás otra vez. Tú no puedes sacarle jugo a un pedazo de fruta seca, así que ni te molestes en intentarlo. Cuando algo se ha terminado, pongo mi atención en lo próximo.